En la quietud del alba, cuando el rocío acaricia la tierra El sol apenas murmura en el horizonte, ella emerge, etérea y divina Una figura esculpida por los sueños más profundos del hombre Sus ojos, dos abismos de ternura, destellan con la luz de mil estrellas Revelando en cada parpadeo, un universo de secretos y promesas jamás pronunciadas Su piel, suave como el susurro del viento en la noche Refleja la pureza del mármol, pero vibra con la calidez del fuego Cada caricia suya es un verso sin palabras Una melodía que resuelva en el corazón, despertando los más profundos anegos Su sonrisa delicada como el primer rayo de sol tras una tormenta En la promesa de un nuevo día, un bálsamo para las heridas del alma En su risa, cristalina y serena, se esconden los secos de la primavera Llenando de vida todo lo que toca Su cuerpo, un templo donde la belleza se rinde ante la perfección Se mueve con la gracia de una lanza antigua, un ritual sagrado que hipnotiza y embeleza Cada curva, cada línea de su figura es una oda a la armonía Una celebración de la naturaleza en su forma más pura Sus manos, pequeñas y delicadas, guardan la fuerza de los mares y la suavidad de las flores Cuando tocan, transforman lo mundano en sagrado, lo efímero en eterno Y a su vez, si lo desearan, convertiría el susurro del amor en lujuria y pasión En un solo roce sobre mi piel Su tacto es un refugio, un santuario donde los miedos se disuelven y los sueños ignorecen Y su voz, ese canto celestial, es un suspiro que atraviesa el tiempo Un eco de la eternidad que se filtra en el alma Llenando de luz los rincones más oscuros que yacen en mi mente Cuando habla, el mundo guarda silencio Atento a cada palabra, a cada susurro que se convierte en leyenda Ella es la musa que inspira los más bellos poemas La figura que ha habitado los lienzos de un callado y oscuro artista La esencia de cada melodía que compongo y que hace vibrar mi corazón Aunque muerto en vida se encuentre Aún así lo hace revivir con tan solo una palabra o tal vez una mirada En su mirada se encuentra la verdad del amor En su presencia la paz que todo lo calma Es un sueño que camina entre nosotros Una visión que trasciende lo terrenal Ella, perfecta, tal vez solo para mi mirada Es el ideal inalcanzable La perfección hecha carne, el amor hecho vida Así su piel cambie La perfección hecha carne, el amor hecho vida Gracias por ver el video.